y le doy la más cordial bienvenida a Luis Osorio un muy buen amigo a quien tengo poco de conocer pero pareciera que nos conociéramos de muchos años de esas personas que conoces y dices siento que te conozco de otra vida ¿por qué? porque coincidimos en algunos temas y por eso precisamente estamos aquí sentados podría darles el currículum de Luis Osorio pero me voy a tardar mucho lo resumimos como que es un extraordinario generador de contenidos un extraordinario escritor y eso que he leído muy poquito de lo que ha hecho pero también coincidimos en algo muy importante los dos que nos gusta mucho que son las películas las series y los libros y los libros entonces sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa aquí en Ciber TV Estudio Digital desde Monterrey Nuevo León escúchese el acento para el mundo para el mundo una película una serie y un libro y vamos a empezar Luis con una película que Luis me recomendó hace unos días y que hace rato le estaba reclamando porque sentí como que fue una pérdida de tiempo para mí obviamente verdad pero coincidimos es que es una película palomera como para pasar bien el domingo tiene buen ritmo yo la siento como de bajo presupuesto pero obviamente pues no es de bajo presupuesto por el director y los actores pero bueno para no darle más vueltas al asunto la película en México se llama El Tiempo 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 Bueno vamos a dejar para el final porque a mí no me gustó bueno no es que no me haya gustado tampoco fue así como que que asco de película es entretenida Sí sí es entretenido Luis a ti que te pareció porque la recomendación Te platicaba hace ratito que cuando en alguna mesa donde estás hablando de cine o que hablas de películas de repente yo me gusta diferenciar no hablar de cine es una cosa hablar de películas es otra no porque Bueno porque ya tenemos películas para televisión Exactamente Tenemos películas en YouTube Y el proceso de cine creo que es mucho más complejito no más elaborado pero bueno el tema es que ¿Demeritas la televisión? No no para nada que obviamente la televisión tú sabes que en los últimos años pues ha tomado un papel hablando de cinematografía muy importante por la cantidad de o por las narrativas que ahora también produce o genera la televisión la de paga sobre todo pero bueno en el caso de la película que yo te recomendé cuando te la recomendé fue porque yo la vi y su director Chaimbaland tú sabes es un tipo que o te hace una obra de arte o te hace a Un clásico como el sexto sentido que cambió muchos conceptos en el cine Exactamente o te hace algo como La dama en el agua que para mí es una película que a mí me gusta mucho pero la idea de recomendarte yo eso primero fue porque para mí para mí Chaimbaland es un tipo que como guionista o en su proceso creativo es de lo mejor que hay la verdad Yo no sé porque él sigue teniendo esa decisión de querer también dirigir su obra imagínate que pasaría si él cede un poquito y se la comparte su obra a directores pues con mucho más con mucho más peso no con mucho más experiencia Exacto exacto que él también la tiene pero al final yo creo que su hay que reconocer a veces los talentos no tener esa humildad de decir sabes que no soy tan bueno en esto no porque él es muy como como guionista como escritor su proceso creativo yo eso yo es lo que le admiro a él Y te doy la razón totalmente en esto Esta película hablamos un poquito de la referencia de donde viene ha hecho cosas que o las amas o las odias él es así yo creo que nadie se queda como ah sí sí la vi O generas un juicio negativo o generas uno positivo Malo cuando te pasa así Cuando es que Claro Que eso es lo que le pasa a la mayoría Que dices ah que vi el fin de semana ah no me acuerdo No sabes se te olvida Se me olvidó Oye quién salía no sé de qué se trataba no sé Sí a mí si me preguntan dentro de cinco años por esta película les voy a decir lo mismo no pierdan su tiempo Claro pero leía Pero me voy a acordar de ella Exactamente te vas a acordar y te acuerdas de todas las películas o de la mayoría de las películas que él hace Si la has visto te acuerdas Si no la has visto seguramente alguien ya te dijo que no la vieras porque Sí sexto sentido no sé es una película de este mismo director escritor Y que le encanta hacer cameos de cinco minutos De él me gusta salir de él Sí sí le encanta O sea los cameos por lo general son de segundos Claro Un minuto no más Él sale una o dos veces Pero bueno es parte Personaje secundario que le gusta hacer de forma recurrente Así es Pero volviendo a la película Sí Mira otra vez Algo que a mí me gusta mucho es platicar es decirle a las personas cuando Cuando hablamos de una película que emitimos un juicio de valor de si sí o si no nos gustó o no nos gustó Yo estaba sondeando ahí más o menos los comentarios que hacían las personas acerca de la película Y a mí siempre me brinca mucho cuando alguien comenta Dice es que las actuaciones no fueron buenas ¿Sabes? Es que esto no La fotografía La dirección A menos que seas director de cine para que hayas estado en el set y le hayas dicho tú a Gael García En este momento yo quiero que tú hagas esto por esto por esto ¿Sabes? O sea todo ese proceso que hay atrás Entonces Pero hay buenos y malos actores Claro Y tenemos buenos y malos actores en grandes producciones Pues que le dijo O sea que la intención del director Pero tú lo viste actuando mal a Gael García No para nada Porque para empezar yo veo una película Y lo primero que me fijo es en la historia No en los personajes Hay películas donde los personajes se llevan las historias Y hay otras donde la historia se lleva a los personajes Donde a veces el coprotagonista termina siendo el protagonista Entonces en este caso al verlas otra vez más me volvió a sorprender mucho con su creatividad Con la creatividad de aunque está basada en una novela gráfica esta película Castillo de Arena se llama Castillo de Arena se llama Entonces está basada en esa Entonces de ahí pues bueno dices ya no fue una idea totalmente 100% 100% que también es válido Los artistas tienen que Hay infinidad de películas Muy buenas películas y también muy malas Que están basadas en libros En hechos reales En historias En personajes Entonces pues bueno no es así como que vamos a crucificarlo por eso Exactamente Entonces bueno para empezar de ahí la La historia parte de otro Agarra y la adapta Entonces eso No tiene nada de malo me parece Me parece muy bien Me gusta mucho A mí Porque yo me meto O sea me meto como guionista Digo como creo ese proceso O sea como seteo todo esto Para que entonces los personajes Vayan cada uno contando Contando su historia Ya llega el proceso Sin spoilearle Sin hacer nada de eso Pero llega el proceso Del desarrollo ya de la trama Y es donde yo siento Para ti Yo lo veo como guionista O sea yo estoy viendo la película Y estoy viendo hojas ¿Sabes? Estoy viendo el papel Donde él está Como tecleando ¿No? Como entonces aquí esto Aquí esto Voy viendo las indicaciones Y hay elementos que Creo que los logra muy bien El problema es que de pronto Quiero decir que de repente Innova de más O hace cosas Muy chistosas O sea conforme Vas detectando ¿Qué sientes tú que innovo? Que yo no vi Porque no la veo así como Que una película innovadora Pues yo creo que La parte del El El tiempo El endógeno O sea el que sucede Dentro de Pero la forma Ponte a escribir O sea tú escribes eso Y dices ¿Cómo le hago para contar En dos minutos? ¿Cómo resumo? ¿Cómo? Aunque tengo una Una historia atrás Sí porque el libro Está así Entonces Eso es cierto ¿Cómo hago? Para mostrar eso En un plano ¿Sabes? De repente La puesta De la cámara Que te va narrando También mucho De la psicología De los personajes Sin tener que decir El Oh estoy en problemas Oh estoy enfermo Ah sabes O sea Va sucediendo Bueno Resuelve De una forma Muy simple Y yo así lo veo Sí claro Muy simple El asunto Este Primero Que llegan A este lugar Cruzan Un túnel Y bueno Vean pues túneles Hemos visto muchos A lo largo De decenas De decenas De películas Tienes dos personajes ¿Sabes? Algo que ahorita Sí estoy Que de hecho mencioné Hay un desnudo ¿Cómo le llaman? Posterior O frontal Bueno hay un estudio Un desnudo De una chica Este Ajá Que la verdad Pues yo no le veo Claro Cuál Que tiene que ver Con la historia Fue gratuito Sí fue gratuito Pero por qué Él nunca hace esas cosas Sí Me llamó la atención Entonces yo platicaba Anoche Este Con mi marido De ese asunto Y le digo Él por supuesto ¿Verdad? Dijo Es bonito Claro Sí, sí, sí La chica es guapa La chica preciosa Un cuerpo así De Barbie Y le digo ¿Se lo habrá exigido El estudio? Te hago la misma pregunta Cuando ves ese tipo de cosas Con un director Que nunca las hace Claro Porque no recuerdo Una película Donde haya visto Una situación así Y no me espanto Ni mucho menos Es parte de aderezar Y Algo que tienes Y estás creando Pero Se me Me llamó la atención Sí Hay cosas que Normalmente no se ven En su narrativa Como eso O O como el mismo final Así es Como eso Y fíjate Estaba leyendo por ahí Hace rato hablabas Del tema Del Del presupuesto Según esto Costó 18 millones De dólares Que nada Y ahorita Ya llevaba Como 90 O sea Sí, es que es palomera La película En base a A esta carrera Que tiene Este director De estar después De sexto sentido Después de tener Todo el La libertad creativa De los estudios Que le permitieron A él hacer Lo que él quisiera Y gastarse Lo que él quisiera Y luego después De los fracasos Que esto generó Entonces Él sale De este circuito Del mainstream De directores Entonces como que Empieza una onda Más independiente Y sus últimas Películas Él empieza A hipotecar Su casa Él empieza A conseguir El dinero Para él Producir Entonces ¿Por qué? Porque ya Nadie le confiaba O sea Digo Están muy chistes Tus historias Pero Después de que Hollywood te da El cielo Y el infierno Para que hagas Con ellos Lo que quieras Llega un momento En que si no Das números Exacto Dejas de caer En gracia Pero bueno Retomando Es que yo suelo Papalotear mucho Papalotear acá En Monterrey Es que de pronto Te pierdes En tus ideas Entonces comentaba El asunto Este de Cómo resuelve De una manera Muy simple El que ellos Lleguen A esta isla A esta playa Privada Y ahí Es como una especie De burbuja En el que el tiempo Es muy relativo Y realmente Es muy relativo Porque ves a los niños Creciendo Impresionantemente Y ves a los viejos Viejos O sea Ves a los viejos Por llamarle de alguna forma A los padres Y otra pareja Que están ahí De adultos Que ahí es donde Me brinca Y lo justifican Porque Como les comento O sea Un niño De seis años A los siguientes Quince minutos Ya es un Chavito de once años Y luego en la siguiente Otros cinco minutos Y ya tiene Como dieciséis Y luego pasan Otros cinco minutos Y ya tiene veintidós Y así se le lleva ¿No? Y tú ves a los personajes De los padres Y otra pareja Que anda ahí Y no envejecen De la misma forma O sea Los ves viejos Ya hasta que está Oscureciendo O sea La tarde De noche Entonces Bueno Ahí lo justifican También de una forma Que yo sentí Que muy simple Pero pues tal vez Sea esto Que estás comentando Tengo tan pocos elementos De presupuesto Presupuestalmente hablando Que pues lo tengo que resolver Entonces sí Hay que aplaudírselo Exacto Y esas cosas Son las que creo Que de pronto Le generan valor Qué buena onda O sea Tú como escritor O como creativo Solucionar eso En una sola locación Sí Dices Oye Me es más fácil Comprar Un short Juvenil Que Todo un sistema De maquillaje Y todo Una onda Para que Podamos ver de frente A Gael O a su esposa Envejecer Y el recurso De él Pues mejor A Paula Luz Sí Mejor juego Con el sonido Del mar La despedida O sea Eso es lo que creo Que al final Él Siempre ha tenido Ese tipo De De soluciones Así como muy creativas Para cosas que Para empezar Te digo Plantearse la idea Ok La idea es esto Y como Bueno entonces Vamos a ocupar Diez locaciones No tenemos dinero Para diez locaciones Si nos alcanza Para dos Está poniendo la lana Entonces Pues tienes que empezar Ahí como productor A cortarle Y decir Bueno Esto sí Esto no Le apuesto un poco Al cast Con 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 Gael Que tampoco es un cast Carisísimo Pero pues No fueron gratis ¿Verdad? Obviamente Entonces dices Yo a lo mejor Creo que la experiencia De trabajar Con él Sí Y luego ya La historia Per se Con esos Detallitos Que de repente Van sucediendo Con los niños Por ejemplo Que viene un mal Y dices Ah caray Te incomoda ¿No? De repente Ah mira Me recordó La toma Donde están así Los dos En la Pues acostados En la arena Los niños ¿No? Sí Sí Y luego Salen Para la sala Ah ya la escolía Véanla Véanla Si no tiene nada Mejor que hacer El domingo Y prepárese Sus palomitas Y va a pasar Un momento Pues bueno Claro Y sobre todo Que la vean Pero también Que entiendan Un poco El trabajo Del director O sea Para que también Esto Es que tú Te estás metiendo A profundidad No 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 O sea Vaya Que si no Saben quién es Véanla Y luego después Busquen otra cosa De él Para que puedan Comparar Y para que también Ellos tengan Un poquito más De elementos A la hora De hacer un juicio De por qué Nos puede gustar O no nos puede gustar Una película Yo creo que en este caso Y como que así Para ya cerrarle el tema Lo que siempre genera Chaimbalan Es eso ¿No? O te encanta O te fastidia Si su historia Entonces Mientras Yo creo que Mientras él Siga haciendo eso Va a estar ahí Va a estar vigente Aunque sea En un circuito Independiente Que no sean Las grandes Majors Sino que sean De estas productoras Distribuidoras De medio Medio Ahora te voy a decir Una cosa Reflexionando aquí Te estoy escuchando Y estoy Reflexionando Yo nunca dije Que no me gustara Simplemente Dije que me pareció Así como que Muy simple Pero es cierto ¿No? Es un director Que te va a dar Un producto Que te va a entretener O sea Si lo que buscas Es entretenimiento No Este Ponerte a pensar En la moraleja De la película Y como dices tú No Este Meterte en bricuetos Así que No Es que mira La iluminación Y Y la fotografía Y el vestuario Y esto Es un producto En este caso Bueno Para el domingo Para palomear O sea Es una película Palomera Y es un buen regreso A final de cuentas Tiene ese doble fondo Lo puedes hacer así Palomear tal cual O Clavarte un poquito más Y empezar Porque también Si quieres Te jala los pelos Al meterte Se te hace Si claro Si A mi si Te digo Y desde la perspectiva En que yo lo veo Y como solución a las cosas Solo quieres Si Si Le admiro mucho Le aplaudo mucho Su creatividad Y la forma Y las historias que cuenta Porque siempre va Contra Contra el status quo Siempre te quiere mover algo Que damos todos por hecho O que la misma narrativa Del momento Te marca como algo Que tienes que contar así Y el siempre va Hacia el otro lado Porque No se Pero bueno Que es cierto Bueno si 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 Ahorita que mencionas Lo del status quo Es cierto O sea Hay un rollo también ahí Sobre las Las farmacias Que Hacen de pronto Experimentos Nos Truculentos Que Que Hemos leído En N cantidad de ocasiones Por ahí Y a final de cuentas Esto termina siendo Un experimento En el que Con aquella No Filosofía De vamos a salvar Millones No importa Que sacrifiquemos Unos cuantos Que eso Eso no es mentira Eso es cierto Lo que pasa en la vida real Entonces eso Eso creo que es Algo muy Salvable Y a lo mejor El final Igual Lo regala Que no es Tampoco es Costumbre De En sus historias No es un final feliz Exacto Entonces Normalmente Siempre son finales Son abiertos Abiertos Piensa lo que quieras Haz lo que quieras Sí Pero vuelve a A ver mis películas Eso también O sea Cambia Cambia un poco Cambia un poco Y Pero no está mal O sea Yo me imagino Cómo Cómo hizo el pitch De su historia Sí O sea Te puedo asegurar Que lo que Pichó fue El final Y luego Se aventó Todo lo demás Todo lo demás Sí Porque es una idea Muy muy fuerte O sea Lo puedes hacer Como documental Sí Si lo puedes hacer Como un documental Que hay documentales Acerca de las De las farmacéuticas De cómo operan De cómo trabajan Lo puedes hacer Como una Superciencia ficción Así De que A poco Se queda la mitad Sí Pero él Quiso Ser un poquito Más serio O sea Con esa idea De bueno Más serio me refiero A Le piensa todo O sea Aquí esto Quién sabe En qué momento pasó Pero lo encontramos Entonces Estos chicos Saben cómo Traer a la gente Aquí Tiene sus momentos Buenos Y también otros Muy chafos Como la escena De la recifre De la recifre Donde salen Los personajes Ahí ya O sea Ahí ya es como que Ya le urgí a entregarlo No sé A lo mejor ya se le había acabado El presupuesto A lo mejor Porque sí Está muy chafa Esa escena Pero bueno Pues es parte Es parte del combo Y a final de cuentas Pues véala Y ustedes Ida en casa Claro Este Si navega En profundidades Como el señor O se queda En la superficie Conmigo No véanla Está Palomera Está entretenida La película Está entretenida Siempre trate De ver un poquito Más allá Y coméntenos Qué piensa usted De esta película Claro Vale Una hora treinta De su vida O mejor Póngase a hacer Otra cosa Póngase a ver El juego del calamar Que es nuestra Siguiente sección Una serie ¿Qué te pareció? Vamos a brincarle De un mundo a otro El juego del calamar Yo se la recomendé Mira ¿Qué te digo? Yo admiro mucho O voy a admirar Lo que he visto De arte Llamo cine Coreano Asiático Me gusta Me encanta Me encanta el cine asiático Desde hace como 15 años Que lo descubrí Entonces Mis referencias Son muy 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 altas Obra de arte Que he visto De estos tipos De su narrativa Es Es otra Historias Súper entrañables Sacadas De la manga Que van creciendo 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 Y tú dices Va a pasar esto Y no Pasa otra cosa Y no son predecibles Eso es algo Que hay que reconocerles A los asiáticos Que su cine Tienen mucho rato Haciendo eso No es predecible Yo les digo A mis amigos Es que el cine asiático Y es como el cine Sobre todo el coreano Yo en este caso Me refiero más al coreano Es como el cine francés Pero con acción Es decir Es muy metafísico Porque tú sabes O sea El tratamiento Sus temas Todos parten Del interior O sea Es una onda Entre espiritual Existencial Pero Son buenísimos Para las escenas de acción Y los actores También Hay que mencionarlo Que de pronto Ves personajes Que son como sacados De un manga O sea De una caricatura Eterios Preciosos Divinos Encantadores O sea Físicamente Su estética El vestuario El peinado O sea La estética Es Del sueño Pero de pronto Te encuentras Personajes Como Qui Jong O Queen Jong No El personaje principal Disculpen mi coreano Porque El 456 O el 001 Es el 456 Sí Claro Aquí lo tenemos Es el 456 El actor Que interpreta Este personaje De una forma Este Magistral Resulta ser Que es un actor Tal vez ustedes No lo sepan Pero pues igual Y ahí San Google Sí Sí Métanse A buscar un poquito Resulta ser Que es un actor Muy atractivo Es un actor Así como que Muy fashion Muy de películas Así De salir Super wow Este Todo el tiempo En la pose Pero a final de cuentas Es muy buen actor Claro Y nos presenta Literalmente Desde que empieza El primer El primer capítulo Es un loser Que Que de pronto Te cae mal Este Porque aparte De loser El personaje Es egoísta Todo le sale mal Es egoísta O sea Creemos que Lo único que le importa Este Es su hija Le hace No vamos a platicar Mucho de la historia Para no Si no la he visto Para que la disfrute Tiene una hija Tiene a su mamá O sea Son Las únicas personas Que tiene Importantes en su vida Pero a la mamá Le hace unas trastadas Gachísimas Pero todo lo hace Por su hija Es apostador Que a final de cuentas Es lo que nos cuenta La historia Apostadores Con Esa dualidad Esa moralidad Que va de un extremo A otro Y todos Hundidos En La miseria Que se ha convertido Su vida Por la apuesta Claro Si Cuando me la recomendaste Yo ya había escuchado A varias personas De ser número uno En Netflix Ajá En México Y en Europa Mírala Ve la Checala Y normalmente También la referencia De quien me lo decía No era así como Ah Estos van a dar Un buen producto Pero yo creo que Por Por parte de esto De comentarla Y no tenemos que ver Nada más lo que nos gusta También tenemos que Ver otro tipo De 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 Productos No Estoy todavía Masticando El por qué Puede tener Tanto éxito En este momento La La serie No te voy a decir Wow Es Es Serban Me impactó Ojalá que pronto Hablemos de esta serie De Serban Que es otra cosa Así Increíble Pero Tiene sus pinceladas Para mí O sea De repente veo unos brochazos Que digo Wow Siento que es más El El tema La excusa O sea Obviamente Es el El juego Y me digo La excusa Porque El core Es ese Los personajes A lo mejor Acostumbrado yo A ver Lo que he visto De los coreanos O de los asiáticos Donde Donde el personaje Siempre está muy delineado Es muy profundo Aunque Aunque se la pase Matando gente Si fuera una película de acción Como quiera Hay una identidad Muy clara Entonces Aquí no No O sea Es como Ahí te van dando Medio Melodrama ¿No? Así como Todos ya sabes Todos lloran Todos Y Y la violencia Un poco gratuita En muchos de las ¿Te parece? Si aparte Yo no soy tanto De andar así Viendo Déjame Le entierro Un cuchillo Al que sea Al que se me ponga enfrente Y que la sangre brote Ajá No, no soy mucho de eso Pero Lo siento así como De repente Que no No, no No es lo que Lo que esperaba O sea En general Tiene su Vaya Yo ya quisiera haberla hecho ¿No? O escribirla También eso Se le reconoce Mucho eso Es lo que Mi sentir Mi sensación Las personas Que me la recomendaron Normalmente Más chavos Entonces también A mí eso me da Una idea De Pues El tipo de producto Que están consumiendo Los chavos En la actualidad Si lo pudiéramos Resumir Ahorita que Es chavos Es una Es un combo De Los juegos Del hambre Sí, claro Con ¿Cómo se llama Esta película Del que va en el Triciclo Soy So So ¿No? ¿Cómo? So Sí Ok Sí sabes cuál te digo Sí, sí, sí Ese es de terror No, no es terror No La del Triciclo Sí, sí, sí Que trae una máscara No, hay una cosa como terror Es como a los tal y esas cosas ¿No? Sí, así Sin snap Fíjate que ahí sí Te fallo Ahí sí Bueno, pero A los chavos les encanta Y aquí tienes todos esos elementos Sí, sí A un lado te digo Esa dualidad de los personajes Que no los defines Desde el principio Y se van Yo sí siento que dibujando A lo largo Sí Que vas viendo Este Los capítulos Los capítulos Hay cosas de pronto Que no te esperas Como Como al principio ¿No? Que Que les dan esa Oportunidad De De decidir Democráticamente Al Al grupo Al primer grupo Que llega A esta isla De decidir Si quieren continuar En el juego No Después de que Muere Casi la mitad O la mitad De los Que estaban ahí Presentes Se van Y luego No voy a ahondar Porque regresan Pero regresan Y dices O sea La gente es estúpida ¿O qué le pasa? O sea Viste que mataron Pero A mí se me gusta Pero Ahí empiezas A justificar Y a encontrar Qué es lo que te gusta Sumas restas Sí Esto le sumo Como tú Con la película anterior Así estoy yo ahora Y la verdad Te voy a decir una cosa Sofí Conforme avanza Dices Ok Ves elementos A mí por ejemplo Me impactó mucho 001 ¿No? El personaje El personaje Porque Si los analizas Él es el El personaje Más completo ¿No? Es el más completo Y después te preguntas ¿Por qué? Porque él Al final es el que Sin querer Es el que te va contando Su historia Sin querer ¿No? Te la va contando Y los otros Nada más Están huyendo De su vida Y este Es el único Que le está enfrentando Y el que disfruta Realmente los juegos Claro Claro Tú lo ves En el primer juego Este Cuando llega a la meta Exacto Feliz Y es un personaje Que es lo que te comentaba Que siento yo Que es lo que tienen Todos los personajes Que no tienen nada Que perder O sea El señor Tiene Un tumor Este Todo indica Que está desahuciado Entonces por eso Pues Si Estoy aquí ahorita Y mañana ya no estoy Pues como quiera Voy a llegar al mismo lugar Y Eso es lo que le da el valor Exacto A diferencia de los Demás personajes No vamos a hablar Del final Pero También es un personaje Muy importante Al final Que nos da La mayor lección En 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 esta Ya me estoy poniendo Yo moralista Pero nos da la mayor lección De 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 vida En esta serie Y es el sacrificio Entonces Tiene que verla Pero ¿Qué te pareció la fotografía? El manejo de los colores Los elementos visuales Es muy rica En esto Si Es Es Me gusta el arte En general Que Que plantea Fíjate que De pronto es muy infantil Bueno Es infantil totalmente Desde que La película está basada En un juego Pero Imagínate Imagínate el director de arte Cuando le dicen Ocupamos esto Entonces La conversión que tiene que ser El director de arte O la directora de arte O el grupo O el departamento de arte No es No es poca cosa Entonces Una cosa es el set Donde están sucediendo Los juegos Y si lo contrastas Con Con la vida Fuera de eso De los personajes Todo era Era muy pardo No había colores No era blanco y negro Obviamente Pero Era muy sepia todo Sí Cuando llegan a este lugar Todo es colorido Entonces Eso Habla mucho Del mismo desarrollo De la historia De lo que debe suceder En un lado Y lo que Y lo que va a suceder En el otro lado La música El tema A mí A mí lo que más Me puede Desesperar En este momento De la serie Es La música No Es A lo mejor Es una chiflazón mía Pero Uno Yo no hablo coreano Para empezar No le entiendo nada Entonces Ver la traducción Yo no sé Si me Sabes Pero es una Una cosa mía ¿Qué estará diciendo? ¿Le estará diciendo eso? Porque tú estás enfrentado Y lo has visto Hay traducciones Que son muy malas Entonces A veces No sé Veo el cuadro Veo el plano Veo el antecedente ¿A poco quiso decir eso? No sé Yo me lo pregunto Yo Pero nada más yo Entonces Bueno yo para chutarme traducciones Pues la La estoy La estoy viendo Todavía no la termino Bueno ya la terminé Pero la estoy reviendo Revolviendo a ver Revolviendo a ver Y ya me revolví Este Dicen No pues español Precisamente por lo de las traducciones Pero fíjate Ahorita que mencionabas algo Y es importante Que algunos directores Están volviendo a esto Ha habido un abuso De los efectos especiales Y espaciales Tremendo Tremendo Ya todo es croma En esta serie Sí Todos los sets Sí, sí, sí Son de tamaño natural Entonces usted De pronto Este Los ve Que están así como En un campo de fútbol Enorme Y ve Este Un montón de gente Por un lado Y un montón de gente Por otro lado Y los empiezan a matar Esto y lo otro Y podría pensar Porque yo lo pensé En su momento Que era todo generado Por computadora Y resulta ser que no No, no, no El director Lo último que quiso Fue abusar Precisamente De los efectos especiales Y Muchos de los elementos Que vemos En esta serie Son reales Y en tamaño real Incluida la muñeca Que sale al principio O sea Es una muñeca Que realmente Mandaron a hacer Y es tamaño No voy a decir Que tamaño natural Porque es enorme Pero todo lo que ve usted Que se mueve Y Todo lo hicieron En el lugar Con los Extras Que ve ahí Que son 456 Los Jugadores Los jugadores Los cuidadores Los soldados Que Volviendo otra vez Al manejo De los elementos Y El vestuario rojo Me recordó La casa de papel No lo pude evitar No sé si haya sido A propósito Leí por ahí Que los iban a vestir De Boy Scouts Pero El director De pronto dijo No, 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 no Este Vamos a tener Distracción Claro Entonces Viste los completitos Un chavito de 15, 16 Diría No, es que es como El control del Playstation No No Es un juego Sabes Está bien Podemos interpretar Ahí lo que sea Lo que sea La producción Sí Eso que dices Sí Es Es muy bueno Muy buena O sea Hay Hay cosas que Dices Mira Wow Las máscaras O sea Te recuerda El sistema Volviendo a los A los A los que están Ahí para Para alimentarlos Que son los obreros Vestidos de rojo Y creo que Son Los que traen Un círculo Están los soldados Y los que coordinan Todo Y pues bueno Como siempre En todas las historias Tiene que haber Un ente maquiavélico En este caso Con una Una máscara Y A mí se me gustó Se va desenvolviendo Bien Visualmente Me gustó mucho El manejo Como dices tú Uno De De un escenario A otro Muy colorido Claro Líneas muy simples Sí Hay muchos elementos Escondidos Ponga mucha atención Yo por eso La estoy volviendo A ver Sobre todo Algunos capítulos Que de pronto Tenía que atender El teléfono O hacer otras cosas Entonces Yo creo que La vamos a recordar Mucho tiempo Sí Claro Yo creo que sí Creo que A mí El tema cultural ¿Sabes? Hay ciertos personajes Como el que es católico ¿Sabes? El que para todo es No Ustedes no son No son Es porque Dios Los dijo Entonces El tema es que Si tú te checas En las estadísticas Hay Más del 50% De la población En Corea Es O sea No Es no creyente Sí Entonces Es como Qué interesante Que le haya puesto Un Personaje De ese tipo ¿No? Porque Ahí es donde le pedimos A todos nuestros amigos Que nos están viendo Escuchando Métete en el personaje Que está haciendo Un tipo Que todo el día Está hablando De que Es que Dios Es esto Y mi pastor Y nada nos faltará En una sociedad Donde De cada A uno de cada dos No le importa Y no le interesa Entonces ¿Cómo? Y luego está El otro chico El Ali ¿No? El pakistaní Entonces Le dije A ver Quise que Así como Trazar una ruta ¿No? Geopolítica ¿Cuántos pakistanís Habrá en Corea? Pues yo creo que Nada más uno Yo creo que Nada más En el personal O en todo el país Es el único Que vemos El migrante ¿No? Es el único Y Lo que dices tú No O sea Son pocos Porque La vida O sea Dice Le preguntan ¿Tú qué estás haciendo aquí? Dijo Vine a ganar O sea Pues dinero A ver Si estás viendo Que los coreanos Todos estos No tienen Ni dónde vivir Y ¿Cómo tú Vienes a ganar dinero? Si culturalmente Hablando Esta sociedad Como La coreana O los japoneses O los chinos Son muy competitivos Demasiado Y hay que mencionar Así como dato Aparte Porque tal vez Usted no lo sepa Pero En Corea Al igual que en Japón Y en China Y en otros países Asiáticos La educación Es muy importante Y es la que te puede Hacer la diferencia Para obtener Un extraordinario empleo Que es lo que todos quieren Entonces Si en En lugares como México La educación Es muy desigual Y solamente Son pocos Los que llegan A una maestría Ni hablar de un doctorado ¿Verdad? O que te tengas No voy a decir La suerte Sino La super capacidad Como la hija De Claudia Sheinbaum Para que Con así Te dé Un millón de pesos Y te puedas Ir a estudiar A California Este tipo O sea Acá no pasa Pero en Corea Sí Claro O sea Es muy alto El nivel competitivo Y aquí vemos De todo el grupo Casi todos Pertenecen al proletariado Y nada más Hay un personaje Que sale de este proletariado Logra estudiar Y se vuelve El orgullo del pueblo Y el orgullo De sus amigos Y tiene también Hay un final Muy interesante Y termina Exactamente igual Que los demás La cantidad de ocasiones Si esto Chequenlo amigos La cantidad de ocasiones Que mencionan Es que él estudió En la Universidad de Seúl Sí Es el orgullo del pueblo La flor más bella del pueblo Pero Eso era El El marco Para decir Es que Sofi estudió En esa universidad Sí Y todos se quedaban así Volteaban a ver Como Como Y que ¿Por qué nos tiene que Importar? Por lo que tú dices Justamente O sea Es un Un perfil Este Sociodemográfico Donde Pues eso no es de interés Para ellos Pero para el amigo Sí Sí Era como Este es Este es mi amigo ¿No? Sí Y él estudia en la Universidad de Seúl Pero lo dice Yo creo que por capítulo Al menos En los primeros seis Yo creo que lo mencionan De perdido Una vez O dos veces Sí Sí No es que hasta más Y esos Esos elementos Esas pistas Ese como Como el rastro de migas Sí 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 Te van dando O sea Es donde De ahí donde van Esos pinceladas De las que yo De repente Te hablo Que digo Wow Hay elementos Muy precisos Muy Culturales Muy culturales Muy poéticos Tradicionales Sí Muy existenciales Muy Y dices Wow Yo creo que lo que Le da el valor A esta serie Y que la tiene Donde está en este momento O sea En los primeros lugares Sí Ya están hablando Este La gente está hablando De una segunda temporada El director dice Que no va a haber Una segunda temporada Porque le costó Muchos años Conceptualizarla Escribir el guión Este Buscar 2007-2008 Creo que empezó Y empezar No a recabar Presupuesto Para poderla llevar a cabo Pero pues una cosa Es lo que dice él Y otra Cuando llegue Netflix Y le diga A ver Ahí te va ¿Cuál te ocupas? Porque nos dejan Un final abierto Sí Un final abierto De los personajes ¿Cuál te gustó más? 001 001 ¿Quién más? Yo creo que Él es el más entrañable Para mí es él El pakistaní Que es él Son buenas 246 Eso no sé No sé qué número sea Tiene estivos así Muy interesantes Me gusta mucho La chica Pero no la No la norcoreana Sino la otra La otra Ajá Pero porque te digo O sea Esa es la magia Que involucra Los procesos de Voy a decir Cinematográficos Sí No de cine Sino cinematográficos Es decir Donde hay todo Un grupo De especialistas Dando lo mejor Que tienen Para que entonces Nosotros podamos Disfrutar De estas cosas Regalándonos Esas miguitas Y que le veamos Una 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 Tridimensionalidad A los personajes Que nos haga después Comentarlos en una mesa Que nos haga comentarlos En una En una reunión A mí lo que Algo que me llamó la atención De las personas Que me lo recomendaron Fue Todo esto Todo esto para ellos Es esa Ok Está bien Yo nunca he visto Una serie Donde la gente Me diga Hay que estar preparado Que el resultado Sea ese Los impactos De esa forma Exacto Entonces Bueno a lo mejor Hay que estar preparados Para estar viendo Todos esos elementos Que ahorita estamos mencionando Nada más unos cuantos O sea Si claro Hay muchos Hay muchas cosas El mismo tema De los juegos Que cultural O también culturalmente Yo no sé Amigos Ustedes O tú Sofía De eso es tú Cual jugaste O cual conocías El de la cuerda Ok bueno Ese sí Pero ese es como Universal Ese es en todos lados El juego del calamar Es como un bebe leche Sí Es como una rayuela Sí 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 O sea Vas con Vas brincando Según la explicación La vi más compleja Ahí Ah bueno Es que son más complejos Que nosotros Sí 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 Claro Culturalmente Mentalmente hablando Son mucho más complejos Que nosotros Y tienen ese rollo De proteger al más débil Y el eslabón este Eso también es algo Que bueno que lo recuerdes Que lo tomes Porque es algo Que quería comentar Independientemente de Te voy a matar A A puñalada Tienen un código Pero con permiso Y discúlpame Porque te voy a matar Sí pero Vales mucho dinero En el cochinito Ajá O sea Y en general En toda la trama En todos los En todos los relatos Que van haciendo Que van haciendo fuerte La historia En todos Esa forma O sea culturalmente hablando Es a lo que me refiero Que son las cosas Donde debemos de ponerle atención Para poder disfrutar más Digo nos guste o no Se disfruta Me guste o no a mí Como quiera la disfruto Y digo wow Mira este elemento Qué interesante Esto Esto El tipo este El mafiosón ¿No? Que El tema de la estrategia La competitividad Que al final Pues Por más inteligente O por más ignorante O por más exitoso O por más Fracasado Que estés La excusa del juego Es la que nos permite ver Los reflejos Esa dualidad De la moralidad Exacto Y al final Bueno los capítulos finales Ves también esa dualidad ¿No? De la diferencia Entre los estratos sociales Cuando creías Que era nada más Un personaje El que está ahí Sentado en un sillón Así Y todo este Divino y encantador Glamoroso Doctor Doom Como el Doctor Doom Sí Así con su máscara Y su traje De pronto descubrimos Que no es el único Que hay más gente Observando Cómo se comporta El ser humano Antes Ese tipo de circunstancias ¿No? En las que Este Pues Si lo mato él En un ambiente Controlado Por alguien más Pero pues No me van a meter A la cárcel Y me va a arredituar Varios millones de pesos Y no tengo nada afuera Y no tengo nada La 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 Entonces resulta ser Que hay otro mundo afuera Que disfruta Con ese tipo de cosas Que ya hemos visto En otras películas Como Hay muchos ejercicios De ese tipo Como tal Y Hay muchos ejercicios De las competencias Por sobrevivir Juegos del hambre Y todo Ahora sí que Siendo existenciales Es un juego Que vivimos todos Todo el tiempo ¿Sí? O sea Todo el tiempo Lo estás viviendo Todo el tiempo Estás Entre jugando Y compitiendo Por sobrevivir Que creo que Esa es Al final La hiper moraleja Que puede tener Sí porque te meten En una caja Y te ponen Te llevan al límite Te dan una zanahoria No te ponen tu zanahoria Para que corras Atrás de ella Y sin importar Lo que te lleves En el camino Pero bueno Yo considero Que tiene apenas Ahorita Una semana Y unos días De haber salido Está en los primeros lugares Véala Yo la verdad La vi con mucha ¿Cómo le podemos decir Lo que te decía? O sea que de pronto Me molesta mucho Que saquen series Y nos quedemos Un año esperando La segunda temporada O dos años Y luego de pronto Este Para la tercera temporada Que estamos ya así Como que Ay yo que salgo Y nos dice Netflix Ya no va El algoritmo Dice que ya no va Porque Sí porque A ti te gusta Pero sabes que Al resto del mundo No le importa Entonces Ya no redito dinero Y ya no va Me molesta mucho eso Pero igual que tú Mucha gente me la recomendó La vi en En estadísticas Este Como yo estoy más así En el asunto de noticias Y medios Pues vi mucho Y la empecé a ver Me gustó Y se la recomendé al señor Fíjate y así rápido Yo para cerrar con eso Una semana y media Tiene muy poco la serie Ajá Pero te voy a decir una cosa Yo Empecé a tener conciencia Del nombre Según yo Hace como un mes No me preguntes por qué Entonces yo no sé Dónde vi No sé Entonces de repente Escucho, escucho Y luego veo que Es relativamente Es súper nueva Y yo Pero a mí ya Mucha gente me dijo Que la había visto Entonces O los vi el día que salió O sea no sé Quiero Te han hablado tanto de ella Que ya la sientes vieja Exactamente Sí, pero no O sea Y ahorita que dices eso Es cierto Dices 15 días La cantidad de personas Un día hablamos Del fenómeno Del modelo de negocio Netflix Que sería súper interesante Porque todo este tipo de cosas Exponen de una forma muy clara Como estamos conectados Porque a lo mejor seguramente Yo vi un tuit de alguien No sé en dónde Obviamente no era ninguno De mis amigos No era nadie de mi casa Mercado técnico Sí Entonces Te empiezan a bombardear Poquito a poquito Por todos Pero poquito a poquito Por todos lados Entonces Qué interesante eso O sea yo creo que luego Vamos a buscar el dato De más o menos Cuánta gente Es la que ha estado Cuánta gente Es la que normalmente Ve una serie A la que consideran Como un blockbuster Así que Mucho éxito Pensando en la cantidad De audiencia Que tiene Netflix A nivel global O sea no estamos hablando De un millón Ni de dos Ni de tres Estamos hablando En todo el mundo Estamos hablando De cuatrocientos Quinientos millones De personas Y la iglesia Me quedó corta Pero bueno De aquí brincamos A un libro Que ahora Este Los libros Es que me quedé pensando Porque platicábamos Precisamente Cuando estábamos viendo Este Qué libro Me recomendaba el señor Me dice Me comentabas Que a ti no te gusta Leer digital No A mí no me gusta Leer digital Necesito tener El papel El papel Y estar Que eso es Muy antigénico Pero pues Todos lo hacemos Si necesito así Pero bueno Entonces Un dulce Olor a muerte De Guillermo Arriaga Que es más conocido Entre aquellas personas Que no les gusta leer Porque fue El escritor De Amores perros De Iñárritu Amores perros Veintiún grados Veintiún gramos Veintiún gramos Y Babel Babel Sí Ellos eran como Ronnie y Donnie El escritor El director Y luego de pronto Un día Ya sabe Cómo es esto De los egos Y Hollywood Y los créditos Y más aparte Lo que no sabemos De ellos Claro Terminaron divorciándose Y él se convierte En escritor Y esta es Creo que su segunda novela Su segunda novela Es del noventa y cuatro Es del noventa y cuatro Igual yo conocí a Arriaga Por el cine Como guionista Porque es un extraordinario guionista Pero Ha sido una muy buena Muy buen Muy lindo Descubrimientos Esta novela Tengo ahí varias de él Pero No sé por qué Agarré esta Es una historia Simple Sí Claro Pero la narrativa Este Es de esos libros Digo aparte No es así como que Muy extenso Pero es de esos libros Que a mí me gustan mucho De la narrativa mexicana En el que mezclan Este Algunos tintes Hay de 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 ¿Cómo le llaman? Realismo mágico Tenemos Algo así como que Me recordó a García Márquez Me recordó a A Rulfo Me recordó a A otros escritores mexicanos Por la forma en la que plantea Lo insisto De una forma Este Muy llana Muy simple Sin rebuscamientos Lo que pasa en México No es en México Que está ahí Es en México Cuasi rural ¿No? Sí Que tú vas en el carro ¿No? Y ves a los niños Vendiéndote palmitos Y Y cebollas Y Y pasas Y A veces ni siquiera Los volteas a ver O a veces Te detienes a A comprarles algo Y Y es ese México Que Que Redescubres A través de lecturas Como esta Esta sí me encanta Sí Yo creo que Mira Para empezar Creo que Cuando empezamos a tener Estas charlas Y cuando hablamos de libros Y cuando hablas tú Cada vez es más difícil O más extraño Que hables de libros En una plática Sí Hay un montón De situaciones Creo que la primera Es Aunque suene Totalmente obvio Es la falta De cultura Por la lectura Pero también Está relacionada Con el costo Carísimo Los libros Leer es muy caro Leer es muy caro O era muy caro Ahorita Ya Ahora Ya es mucho más fácil Tener acceso a la literatura A la que te guste No necesariamente Tiene que ser la mexicana Pero Yo creo que Ese tipo de cosas Hacen que Que en una mesa Que donde creo que siempre debe Así como De cajón Hablamos O de política O hablamos De Del soccer O de la religión Creo que también Es necesario Y es menester Hacer una regla Que también al menos Hable De un libro Aunque sea el vaquero Lea Lea Ya ve el ex gobernador De Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón Él todos los días Se chutaba su libro vaquero Entonces Lea aunque sea el libro vaquero Pero lea Exacto Entonces En este caso Yo Ahora que Empecé a leer Este Un dulce olor A muerte Yo de repente Ahí platico Con Con Guillermo No es mi amigo No entonces Que es mi amigo Ni nada Pero Hace muchos años Yo escribí algunos artículos Acerca de él Como guionista Porque realmente Creo para mí Al menos Desde Desde mi Historia Es decir Desde lo que yo conozco De cine Y de arte De los mejores guionistas Ajá Pues para mí Él marca esta diferencia ¿Sí? De De un guionista Que llega al mainstream Que es mexicano Que está vivo Que aparte Tiene Tiene una voz Es una autoridad En lo que hace Y sabes que también Este Ellos marcaron Tanto Iñárritu Como Como Arriaga Marcaron una tendencia Que fue Las historias Entremezcladas Sí, sí Le salen muy Le salió muy bien Naturalito No está forzado Nunca lo ves forzado Es muy natural Yo a partir de ahí Lo conozco Empiezo a seguir Su obra Me gusta mucho Me llama mucho La atención Me llamaba mucho La atención Al ver una película Con un guion de él La forma en que Él construía ¿Sabes? ¿Cómo escribirá? ¿Cómo hila? ¿No? A los personajes Las historias Porque veía algunas entrevistas De él Y es una persona Sumamente Es como muy directo Es muy claro Es una persona Que realmente Disfruta Al millón por ciento Lo que hace Y lo transforma Y lo convierte En esos productos Que es lo que mencionamos Aitano Una escritura muy simple Muy llana Sin rebuscamientos Que cualquiera De ahí vienen Los personajes O sea De ahí vienen Esos personajes Que él ha logrado Para el cine Vienen de esta De esta formación Simpleza Ajá Literaria Porque es cierto Estos personajes Por el cual Al final Como que acordamos Platicar de esta novela Que es breve Es una novela Es breve No es larga Es entretenida Sí Le empiezas a leer Y no la sueltas Hasta que la terminas Exactamente Te gancha Los elementos Que maneja La anécdota misma De la historia Cuéntanos un poquito De lo que trata Es una historia Que sucede En Tamaulipas Por lo que dice ahí Pues hay cerca de Mante Entonces Yo no sé Que haya cerca de Mante Te define exactamente Donde Es como García Marquez Te habla de Es como un macondo Sí o sea Y tú echa la imaginación Y ponlo geográficamente Donde más te guste Sí pero Es en Tamaulipas Es una parte Es un pueblo Una comunidad Donde Un hecho policiaco De hecho Pareciera que Te lo pintan Y te lo setean Como si hubiese ahí Cinco o seis personas Imaginen que ustedes Van por la carretera Y que ven estos pueblitos Al lado Que hay tres casas Cuatro De pronto así pareciera Pero al fondo Hay otras casas Entonces ahí Hay una Una comunidad De personas Que además Orgullosas De ser de ahí Que no les gusta Que lleguen Extraños ¿Quién va a llegar A un lugar de esos Donde no hay nada? Entonces Parte de ahí Esa historia Entonces Lo árido del lugar Lo escueto De los personajes O sea El alcance De los personajes Y con esto me refiero A Vuelvo a decir Lo cultural Es decir La realidad Que los rodea Es una realidad Muy paupérrima Muy corta Porque solamente Pues está el calor La tierra Los mosquitos Hay un río Por ahí cerca Y llegar al pueblo Llegar a Mante O no sé Llegar Sí creo que a Mante Era como una hora y media En camioneta Nadie tenía camioneta Había dos camionetas Una estaba descompuesta En caballo No jalaba mucho La onda Entonces Todos esos elementos Ya como Los van montando Empiezan a generarte Una atmósfera Muy muy interesante Para llegar Al tema Sí De Digamos que La médula De la novela Que es este asesinato El asesinato De una chica Que encuentra El protagonista Tirada ahí En el monte Cerca de Bueno no cerca Bueno yo lo imaginé cerca Porque eso es lo padre De la historia Exacto Yo o sea Tirada ahí en el monte Y tú ya lo buscas Sí el monte Y llegó muy rápido Sí 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 Entonces si es monte No es monte Exacto Eso fíjate que es lo El sorbo Lo sabroso Sí claro Sí lo sabroso De Guillermo Arriaga Cómo te va llevando Y tú vas completando Decías este Escribe así Llano Austero Simple Breve Entonces te deja Esa opción Para que tú Con tu imaginación Completes La escena La escena Claro claro Y el Cómo se va desarrollando La trama De él De él Ah este Se murió la La novia De Ramón ¿No? Y Ramón Así que Le estás haciendo Así como Sí 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 En serio sí Era mi novia Y de ahí Súper recomendable La novela Y la matan De una apuñalada Por la espalda O sea apuñalada Por la espalda Es muy 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 agradable La verdad Es una muy buena Recomendación Sí la verdad Es una muy buena Recomendación La verdad Tiene todos los elementos Este pachismear Sí Tiene el pueblo Claro está De verdad Uno no Tiene Eso Que comentábamos ahorita Que nos da el parteaguas A imaginar el resto Eso A ponerle rostro Yo no sé tú Pero yo tengo una No sé si es cualidad Pero desde que era muy niña Yo empecé a leer muy niña Yo leo Y empiezo así como Como si estuviera viendo una película Claro Mi cerebro empieza a ponerle rostro Imágenes Colores Situaciones Vestuario Música Incluso a veces Con ciertas novelas Si no es que con todas Y esta sí me transportó A ese pueblito Perdido ahí En mi amado Tamaulipas Sí claro Sí Eso es lo hermoso De la literatura Creo que El hecho de que te permita Viajar y transportarte Y estar ahí Viendo la escena Cuando la están velando Por ejemplo En la escuela Y que no puedas soltarlo Porque te están marcando Yo ya sentía las moscas a mi alrededor Se me secaban los labios Porque ya ves que todo el tiempo Están todos con Oh qué calor Qué calor Pero si son ¿A qué hora se levantan? Porque ya te narraron 50 cosas Y la verdad Y ya sabemos realmente A qué hora se levantan Exacto Pero dices Bueno Todos Alguna vez Yo no sé Yo creo que la mayoría Hemos estado En alguna ocasión De nuestra vida En alguna En algún rancho En algún pueblito de estos No quiero ser despectivo Digo pueblito porque Porque son pueblitos chiquitos Bonitos Sí Y se come bien rico En la mañana Ya sabes que se levantan A las 4 o 5 de la mañana A la labor O a la presa ¿No? Es donde le llaman Le tienes que dar de comer Temprano a los animales Sacar los animales Antes de que esté el solazo Entonces Hacen muchas cosas Y cuando ellos Cuando los personajes Entran como En cue Es decir Con el argumento De la historia Los tipos ya están cansados Y son las Yo calculo que son como A las 7 de la mañana Yo Yo calculo eso Vamos a ver Se levantan todos temprano Y ya hicieron un montón de cosas Y ya nada más se topan Ahí cerca de la tiendita A A los otros vecinos Y ya está el Son personajes bien delimitados Sí Sí Claro Este Sin rebuscamientos O sea Es una buena novela Para leer Sí, claro Este Porque insisto No es como que se vaya a quedar usted pensando A mí me tocó Alguna vez ¿No? Que tienes que leer Octavio Paz En la preparatoria Y yo se los juro Que lo leía Y yo así como que Ay Dios santo Y todavía me faltan Este 586 páginas Claro Y llevaba 4 Con el tiempo Le agarré gusto Algunas cosas de Con esta novela No O sea Una hoja Otra hoja Otra hoja Y luego de pronto Este Dice Ya me faltan 10 hojas Para terminar la novela Sí, sí, claro O ya la acabaste Y te quedas con ganas de más Yo la leí en digital Y iba avanzando Y luego le ponía Como irá O sea, para ver Y yo Oh, me quedan dos capítulos Bueno, ni modo Y seguía Y seguía Y seguía Y de repente Ah, se acabó Pero es cierto En un día Bueno, yo Yo la leí En un día Y cachito Yo leo muy rápido También Porque soy muy Muy atascado Con la literatura Me gusta mucho leer Entonces Fueron un día Yo me la eché en 6 horas Y nada Sí, sí, sí O sea, la mañanita Me levantaba Y era cafecito Y vámonos Igual Yo me la aventé así Entonces, súper recomendable Y la verdad Súper, súper recomendable Vale mucho la pena Recapitulando Recapitulando En pocas palabras Porque se nos acaba el tiempo Se nos acaba Qué rápido La historia ¿De qué trata? La historia ¿Cuál? La de la novela La de la novela Sí, estamos con la novela Ya para terminar Sí, así Recapitulando Es el asesinato De una chica Ahí en En un pueblito En un pueblito Cerca de Mante Y se hace todo un alboroto Porque el que la encuentra Que es el personaje Pueblo chico Infierno grande Es un chico de 16 años Aproximadamente Que termina por enamorarse De ella Del que va a ver Después de Y en el sentido romántico No cosas De otro tipo Y toda la trama Que se va desarrollando En cuanto a lo que Tiene que ser el personaje Para vengar La muerte de su novia Que nunca fue su novia Exactamente Así que es un amor adolescente Sí, claro Que se genera Un libro Un libro Lo vamos a leer Y estamos abiertos A escucharlos Porque Que quede muy claro No siempre nos tiene que gustar Exactamente Igual a usted No le tiene que gustar Lo que estemos aquí Platicando el señor y yo Correcto Pero precisamente por eso Abrimos aquí la mesa Para que todos Opinen De lo que les gusta Y no les gusta En cuestión de Una película Una serie Y un libro Sean ustedes Bienvenidos nuevamente La próxima semana A esta su casa Cyber TV Estudio Monterrey Muchísimas gracias Por acompañarnos Hasta pronto Chau